Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video de Lego Fortnite Espero que no te sientas, si yo soy Lego Fortnite Antes de seguir con el video, ya sabéis que le den like y que se suscriban al canal Si os traigo el contenido que traigo Y bueno, es Lego Fortnite, pero Me he metido en la zona De como se llama esto, de Star Wars Así que nada, vamos a hacer lo que nos piden Que tenemos que construir aquí todo esto Lo que pasa que, claro, voy a tener que romper Esto, verdad Donde tengo mi pico Vale, vamos a ponerlo así Y ahora Seleccionar pico Vamos a quitar esto primero Venga Vale Y ahora, empezar a construir Vale Plasteloide Vale, esto iría aquí, aquí, vale Vamos a empezar por aquí, para que no se genere más la piedra Vale Y ahora aquí iría lo chiquitillo Vale Estaba mirando a ver como me va todo A ver Cambiar partes Vale, y ahora Esto Que va con la cabeza de un Ah, no, no No es la cabeza de un Vale, vale Parece la cabeza de un esqueleto, tío Vale, pues Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a romper esto Y vamos a romper el Y vamos a romper el Tronco este que está aquí Venga Y ahora Eh, donde estaba esto, tío El hacha El hacha Venga Perfecto Y ahora empezamos a construir Vamos a empezar por La puerta de la cabaña Aunque esté para allá Me da miedo Ah, perdón Tiene que estar No ¿Qué hago? Porque estoy bailando Vale A ver Primeramente Albo tengo que poner esto Vale No Joder Que me equivoco, tío Con el power y demás Que es otro botón Vale No sé por qué Otra vez Vale Lo único raro Es que no puedo poner Eso por el momento Que tengo que quitar Algo del suelo ¿O qué? Ah Vale 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 Espérate Creo que ya sé Por qué es Vale Recoge el granito Recoge el granito Vale Ahora sí me dejará Empezar a construir No Ahora Vale Ah, tu personaje está en medio Vale Fase 3D13 completada Vale Ahora vamos a poner esto Vale Esto que va Aquí Esta pared Y ahora esto Vale A ver cómo se ve Vale Vale No me desagrada Vale Vámonos con la ventana Con Y Pero Espérate Que edificación más rara ¿No? Ah Vale Que va a haber aquí un Porsche Vale Ah No Que esto va a ser así Establo Ah Vale Esto es para los animales Vale 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 Ya lo pillo Claro Entonces aquí Terminar los animales Y ahí fuera Eh No Hostia No me jodas que ahora no Joder tío Que cosa más rara ¿No? Que no pueda salir Por el otro lateral Vale Empezar a construir Vale Vamos a construir Dos de estos Otro aquí No Esto es otra zona Otra pieza que diga Vamos a poner Esto primero Claro Que todo esto Lo estoy construyendo Para cuando vengan los animales Que animales todavía no tenemos Vale ¿Ahora qué? El techo Puerta de la cabaña ¿Dónde? Pero aquí hay algo tío No me jodas que se ha bugueado ya el juego Se ha bugueado Se ha bugueado Ay No Se ha vuelto Ya ve Míralo Se ha bugueado Y dice que abro la puerta Y se buguea tío No me jodas No me jodas tío Pero como se puede Ah no Pues mira Vale Al final me ha contado Vale 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 No 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 Pieza que faltan dos Joder Tío Que asco de juego Tío Como se me puede buguear un juego así Me voy a pegar dos años Tío Que asco de juego tío Como puede ser que esto se me vaya bugueado tío Quien es el que Tío En fin Vamos a dejarlo ahí Es que me resulta Chocante tío Que este juego Tenga bug tío Que esta gente que siempre suelen mirarlo todo y tal Vale 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 entiendo que esto irá uno aquí Y el otro aquí Aunque esto que estamos haciendo no se para que es Para guardar arriba algo lo mejor En términos de ver Ah vale Ahora me falta este otro lateral Va a tener que hacer el mismo en el otro lateral Pero que desperdicio de techo No Va a haber cosas ahí Que se van a poder hacer Vale Venga Ahora que Ah vale Joder Que el techo se agranda más todavía Vale Y ahora esto Como lo podía poner yo ahí Bueno mira Hace que no tenga que estar yo arriba Ahora tengo que hacer lo mismo en este lateral ¿Verdad? ¿Cómo andamos de madera? Hostia de madera andamos ya Tiesos eh Vale Andamos bastante tiesos ya de madera Bueno de hecho Espérate Vamos a hacer una cosa Voy a hacerme otro hacha La saladera no Esto Vale Madera Pues mira Vamos a hacer una cosa Espero que aguante Si, si, si va a aguantar Así con la madera que me de este árbol Ya voy a poder crear Otro hacha y otro pico Oye mucho por ahí gente gritar Tío Vale Hacha Vale Y pico Venga ya hemos hecho uno de cada Vale A ver que podría dejar yo aquí Que no me haga falta ahora mismo Mira esto Vale ya me puedo llevar El hacha bueno ¿Verdad? El bueno el pico Vale pues nada Voy a cortar más árboles por aquí Tío A ver 13 Yo creo que ya con esto me daría Para construir esto Vale 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 y ahora que Ah vale que hay más que construir ahí arriba Como yo no llego hasta ahí Ah bueno juego Vale 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 y ahora aquí iría lo grande ¿No? Dos Y tres Vale Aunque de aquí Desde el suelo este que me he puesto Hasta el tejado de arriba Todo ese hueco se podría utilizar Es un desperdicio bastante gordo De recursos Vale Esto es el establo Vale Pueblo Plaza del pueblo Nada Vale porque yo creo que no hay más que construir ¿No? Luego si vamos a cortar Vas a este árbol A ver cuánto nos da Vale 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 pues aquí entonces ya no hay nada más Que construir Ya estaría todo Porque ya hemos quitado Todos los escombros ¿No? Y claro No estoy seguro Se ve que construir algo más Vale Eh Dice aprende Fabrico una antorcha Una antorcha Vale Fiebre vegetal Va a decir María falta Vale De hecho Bueno da igual Venga Vamos a hacernos la antorcha Para quitarnos Tu treras de encima Vale Esto Lo intercambio por esto Y aquí ahora puedo hacer un depósito inteligente Y aquí Otro depósito inteligente Vale Ahora La única razón de Quedar tu propio pueblo Construir una plaza del pueblo De las praderas Vale Eh Vale Aquí tendría que traer yo animales ¿Qué es eso? Ah no Vale Los rayos que están cayendo Vale Necesitaría construir Más cofres De esto Tío Fontanilla Baño de petróleo Que cosa más rara Esto que yo necesitaba Vale Necesito dos tablones más Esto de aquí No se puede usar bajo la lluvia Tócate los pies ¿Qué pasa moza? Bueno Vamos a mirar esto Mientras tanto No 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 Estamos hablando tío Vale Que es lo más cercano 193 184 Vale Pues espérate Claro que no puedo dejar Nada más En la base Vale No podía dejar Nada más En la base Pues nada Vamos a coger Ahí 182 metros Bueno Se está a punto de darme Porque esto es Aliado Lo que hay por ahí Es algo aliado A ver A ver A la vaca Me la puedo llevar yo Ya para allá A acariciar Pero coño La acaricio Me va a dar algo ¿Verdad? No No me la puedo llevar Entonces no sé yo Exactamente Cómo va a ser eso Tío Vale Por eso Debe ser que en el último vídeo Estuvimos allí En una de las bases Rebeldes Pero claro No podíamos entrar Entonces al final No Venga Vamos a pasar De los bichos Esto Mira Voy a reponer La frambuesa Vale Esto se ha liado Entiendo ¿Verdad? Aquí arriba Tiene que haber algo Mira Mira Aquí está Esto ¿Qué es lo que es Tío? Una cueva ¿Pero esta cueva? Ah Vale La cueva del principio Oye A ver Tengo Vale Tengo ahí un pico nuevo También ¿Esto me lo puedo llevar yo? No Esta decoración No me la puedo llevar yo Vale Vale Esto sí No Pero claro No me llevo Vale 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 Ah bueno Para esto Lo puedo utilizar yo también Como recurso ¿No? Para guardar cosas Digo Que en el fondo Vale Aquí puedo picar Más recursos De los buenos Vale 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 Pero bueno Me voy a volver Ya lo había olvidado Esto tío Claro Es decir Que esto lo puedo utilizar yo Como recurso También A ver Vamos a beber un poco De café Helado Oye ¿Qué pasa si traigo El lobo aquí? Vente 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 Atacarle Húralo Güey Atáquenlo Hostia Se lo han cargado De una torta Se lo han cargado De una torta Bueno bueno La puntería De un blaster borracho Te lo has cargado Ante el puñitazo Que hablaste Que malo eres Tú ¿Uno cojones? Chiquillo ¿Dónde va con ese blaster? No le da No le da ni una Hombre Por fin Le ha dado Tío 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 Esta gente Lo fallan Los disparos Vale No me ha dado No me ha dado Final Ahí está Mátenlo Mátenlo Perfecto Señores Gracias Bueno venga Me voy a mi base Aquí mi base Estaba ahí arriba ¿Verdad? Sí Buenada Mámonos por arriba Claro Es que Ahora me dice Crea una plaza del pueblo En las praderas Ah bueno Pero eso es algo diferente Luego En misiones principales Tenemos Otras tantas Qué rico Claro Es que yo ya aquí No sé qué más hacer En este pueblo Tío Bueno Me refiero Sí Subirlo de nivel Pero ¿Qué más Podría hacer yo aquí? Porque si yo hablo Con la Moza Bueno que está durmiendo Venga vamos a hacer tablones Vale Ya faltan dos tablones más Cambia receta Vale Podría poner Otro cofre más Y ya Poquétamelo Todo encima Bueno A ver si tengo Es que claro Si me voy a explorar Necesito vaciar el inventario Tío Vale Cogemos Entonces ahora Nos vamos para acá Nos vamos aquí Aquí Y claro Esto no va a hacer nada Pero esto sí Ahí está Y ahora A ver Depósito inteligente Vale Depósito inteligente Perfecto ¿Qué es eso? Ah Subo de nivel Vale Dios cojones Me acojonas Vivo Vale Sobrecargado No sé No sé cuánto Vale Esto Lo metemos Esto como se podía mandar Directamente Ah vale Con las mayúsculas Vale Y esto también Demasiadas cosas Me quedan en el inventario De todas formas Estos son armas Estos son armas Vale Estas armas se agotarán Rápidamente No Comidas Los binoculares Luego De aquí De herramientas Tendría yo Las dos Hachas Y los dos Tal Esto me lo podría poner Aquí De momento Vale Y aquí Me podría poner La ballesta Vale Ya por lo menos Consigo dejar ahí A ver ¿Dónde están las chicas? ¿Tú quién eres? Eh Tú Yo tengo que hablar contigo Tú A ver ¿Cómo las cosas? ¿Qué necesitas? Que estos Los tan acogedores La única manera De hacerme afiliar Un walkie contento Ofreciéndole una cama Vale ¿Quiere que haga otra cama? Pero supuestamente Ni nadie más Pero bueno Yo te voy a hacer una cama Un espacio cómodo Para descansar Si eres otro nuevo amigo Pues reclutarlo Arenisca Esto tablón No Yo voy a ir A por los más baratos No te flipes Chaval Vale Eh Necesitaría Diez de madera Vale No tenemos suficiente Así que nada Vamos a talar Espero que me llegue Esto para talar Algunos árboles No Vale Con esto me llega Va la cama Pero claro Yo entiendo Que ya no No puedo meter A nadie más ¿No? Asignación de cama Tiene cama Tiene cama Cama libre Ojo a todo esto ¿Qué otra cama tengo yo? Yo no tengo cama ¿No? Venga Vamos a gastarnos Esto En pillar arbolitos Y vamos a Vale 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 Si nos llevamos esto de aquí Que ya el hacha va a morir No sé si me va a dar tiempo De talar Ah sí, sí, sí Vale Entonces vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer varias camas Y me voy a hacer una para mí Que la mía va a estar Vale Y ahora me voy a hacer otra Que va a estar aquí mismo Por ponerla de momento Provisionalmente Tú Tiene cama Capitana No es que Vale Tu cama Vale Ya hemos Entiendo que hemos guardado El punto de tal Vale Esta hecha la vamos a romper aquí Ya venga Ahí está Esto es lo que yo quería Vale Entonces ahora El pueblo Que pasa con el pueblo No lo puedo subir Fabrica casetas para animales Para que Rolf pueda cuidarlo Vale Sería Casetas de amigos emplomados Ponía A ver Amigos emplomados Decía Vale Venga Vamos a quitarnos Todos los puntitos Estos Venga Nos quitamos Todos los objetos De decoración Nuevo que hay Venga Escaleras Escaleras Y besotipos Todas las vallas Que hay Que sí que La verdad Que han puesto Un montón De cosas Tío Esto por aquí También Todo el tema Del techo Vale Me olvidan Más cosas Aquí está Todo el tema Vale A ver Desmuebles Claro Es que Todo esto Es decoración También me da igual Esto es decoración Y luego Esto es de Baño de petróleo Para que es eso Tío Vale Iluminación Me da también igual Expositores De momento Me da un poco igual Esto tal Decoraciones Alfombras Vale Esto es pura Decoración Ahora Tío ¿Dónde estaba aquí Lo que yo había construido? Bueno Lo que yo vi Que se podía construir Lo de la Lo de la Tío ¿Dónde estaba El chisme Este que yo Desbloqueado Antes? A ver Me estoy volviendo Loco Tío Yo antes He sacado Una cabañita Como 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 he hecho yo Antes Tío Como he hecho yo Antes Para sacar Menú de construcción Vale Yo aquí Antes Hice Una movida Y saqué Esto era Oe Que estoy ciego Vale Die tablones Vale Die tablones Pues mira Me va a llegar A lo justo Vale De hecho Mira ya Para estas veces Voy a comer Cosas de este estilo Que tenga por aquí suelta Pues ya sabéis Que yo en un combate No puedo dedicarme Aquí a beber leche Y hacer todo esto Vale Esto lo tengo que cocinar Aquí que tenemos De comida Nada más Bueno Calabazas Vamos a comer calabazas Ve dos segundos Yo esto no lo puedo hacer En medio de un combate Oye Porque tengo la skin De una muchacha Pero en la superior izquierda Me aparece un tío feo Venga ¿Qué quiere? Vamos al trabajo Claro Que no tengo para No tengo excremento ¿No? No tengo excremento Para formar Lo otro Porque para los cultivos Si que me haría falta Tierra a fertilizante Tengo que estar pendiente Para cuando vea algún animal O algo Ver si ha soltado Una caquita Venga El último Y ya con esto Pan Puedo hacer Puedo hacer La caseta esta Que esta caseta Donde la puedo hacer Tío Lo hacemos aquí Sin animal Sin nada Uh Chuchería para Vale Pero que tampoco Tengo aquí Animales Vale Entonces Ahora Esto si lo podría subir Ya de nivel Mejor al pueblo Dos recetas de construcción Estaba los reverdes Que es lo que ya ha construido Y plataforma Para Que entiendo que sería Plataforma para dormir Vale Ahora No estoy viendo Ninguna persona Nueva Vale Defender Puesta avanzada Reverde Derrotando Torn Trooper Plastro de neta Uh Vale De esto no tengo yo Vale Ahora mismo Acabamos de hacer esto Voy a ver Un animal adicional Habitante Uh Chewaka Vale Tiene el cuidado De animales ¿Dónde está Chewaka? Chewaka Ah Míralo Vale Ahora ¿Dónde está ese personaje Tío? Que no lo veo De hecho Uy Yes Dios Menos mal que el bote Estaba vacío Si no me hubiera echado Todo el café por arriba Eh ¿Qué te voy a decir yo? En este Sitio La Las Los animales Van a vivir mejor Que nosotros Oye ¿Dónde está Chewaka, tío? Porque no aparece Y la capitana Tío ¿Y los de los bichos Cómo puedo hacer yo Para atraer bichos? Pues yo nada más Puedo acariciar Mira Hay caca Otra Vale Han soltado Que quita Estos bichos Vale Bien Yo le doy dos abrazos Y ya está Me dan algo Pero no me siguen No hacen nada Tío Vale A ver Aquí hay más gallinas Aquí tengo que mirar yo Si hay excremento Aunque claro El excremento estaría La de abajo ¿No? Vale Esto no me han dado excremento Ni nada Por aquí arriba ¿No? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Vale Tío Joder Si que es difícil Esto de utilizar ¿No? Hostia Lo que se acerca Por ahí Me podría cargar Ya el bicho S Se le ha cargado Todo aquí Lul No Porque no puedo moverme En la cabeza Que le duele Vale Este bicho Me mató una vez Este bicho Me pega un golpe Y me mata Cuidado Mira el tío Que se va corriendo Vale Que me ha dado Uy Es que me ha de Es cama Perdón De bruto Vale Pues nada Ahora si vamos a poder Abrir el cofre Joder Que no me sale Vale Esto me lo vamos a cambiar Así Vale Es decir Que el bicho Que está rompiendo Cosas El bruto Ese Vale Vamos a ver Que lo que tiene Este cofre Si no me deja Abrir Los que van A venir Enemigos Inventario Lleno A ver Que tenemos A ver Mira Esto Lo vamos a tirar En el fondo Y esto También lo vamos a tirar De tono térmico Una explosión Vale Bastante fuerte Vale Vamos a tirar Esto Vamos a tirar Esto Me voy a quedar Con esto Y esto Me lo voy a comer No Vale Perfecto Exacto Ahora vamos Perfecto Y ya para esto No tengo hueco Vale 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 Me da igual Que me hago un poco De daño Vale Mejora un banco De fabricación Vale Pues nada Vámonos de vuelta A mi base Vale Esto era maíz Bueno Ya puedo Construir Por fin Lo que yo Necesitaba Que era Eh Los dos Campos de cultivo Dos O uno Cuanto puedo Construir Yo ahora mismo No era por ahí Ay Espérate Porque hay cerditos Y demás A ver ¿Tú qué me vas a dar Bacon? Ah no ¿Y tú qué me vas a dar? Bacon No Te dan setas De estas escrotidas Vale Ese no estoy viendo yo Por aquí Bueno Cultivos Y las vacas Hasta donde yo Tampoco me dieron Nada Tío ¿Qué me gustaría Poner menos? Poner cuatro Tío Cuatro sitios De cultivo A veces Que cae rodando No No voy yo nada En el suelo A ver Muy bien ¿Se me persigue? No se han puesto Contentas de verme Pero tampoco Me han dejado Ese Bueno Da igual A ver ¿Ustedes habéis dejado Más heces? Más excrementos Por aquí Por fin Ya me están comiendo ¿No? Tendrán que darme algo Que claro Ahora nada más Ah no Claro Me haría falta tierra Ah Tenía que hacerme Una pala Recuerdo yo Una pala Ah Chuchería Para animales Todas partes Eh Vale Ya hemos reclutado Un bicho Vale Como el trabajo Vale Vale Depósito inteligente Más depósito Inteligente Y de aquí Depósito inteligente Y lo que Si me voy a llevar Necesito hacer una pala Una pala Que es lo que me haría falta Varas de madera Vale Varas de madera ¿Cuántas varas de marea De lleno que me haría falta? Tres Vale La vara de madera Es Porque Eh Me hace falta Porque Me hace falta Tierra Para los cultivos Vale Tengo que aprender A hacer la cosa esta Vale Y aquí Para asignar Un animal ¿Cómo lo puedo hacer? Porque aquí No hay nada Donde yo Pueda asignar Un animal ¿Verdad? Vea Aquí no hay nada Donde yo Pueda asignar Un animal Tío Vale Habitantes Vale Puedo crear Más comida Bueno Vale Vamos a hacer Una cosa Primero Voy a hacer También Hacer los cultivos Puf Que de hecho Ya no me va a dar Tiempo Tío Claro Voy a tener que crear La zona de comida Y todo Tío Para crear El cebo Que se ha llevado Al bicho Que se puede traer A un animal Vale Eh Fuf Formificar Juguetes Me da igual Eso Mejorar Banco Tablón y Caparazones Vale 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 Uno Vale Faltan cuatro Vale Para allá ¿No? Vale Venga Venga Lo voy a dejar Aquí Así que Si os ha gustado El video Daré Poder Hacia arriba Si no Daré Poder Hacia abajo Y lo más importante Pusar la cambrita Y el tono de suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo video De este jueguito Otro más Que suba al canal Hasta luego De este jueguito